hola chicos soy dani en 2018 y estoy aquí de nuevo para el canal y esta vez os traigo otro gameplay de overwight, esta vez jugando con mccree y esta vez al final del episodio abriré una caja ya que me queda muy poco para, es decir, prácticamente después de esta partida tendré una caja y a ver si toca algo últimamente me tocó varias equipes, me tocó la de Lucio de los juegos de verano y la de Tracer, la de Tracer también, la de los juegos de verano y la fila es la área de Ana que es como, no sé cómo se llama, que es como, no sé cómo explicarlo, después de... bueno, después lo enseñaré o no lo sé no sé por qué me cogía más clínico, pensé que iba a ser el... la otra parte del mapa que fue como... no me acuerdo cómo se llama solo ante el peligro venga jajaja mira ahí está ahí mi habilidad definitiva se está cargando tendréis que acabar contigo que raro una viva, después de la que buffaron después de que la buffaron todo el mundo con ella, que raro que son unos Rangers y un grupo encima dan a uno menos son cuatro tanques un Heller y un Marquise ahora si, un Machin Yator vale, todo bien de vuelta al rebaño yo sé que me parecía que no iban a ganar 99 al 0 bueno, es 100, maldito solo ante el peligro tío en serio me acabo de quitarlo de ahora no sé si me lo están jurando, me viene el Ringer con el martillo estoy cambiando entre héroes voy a poner a Lucio o algo pero la mala de Messi que se lo puede ir curando uno por uno pero puede revivir al equipo tranquilo ya que se me van a venir ahora todo por aquí así puedo meter por algún sitio y tirar la ulti si vamos a perder es la roda es la roda vale hasta que hay que aguantarse hasta que llega la ulti se meten todo a la vez lo bueno que hay que hacer ahora es mira, tiene roda hasta nada lo bueno que hay que hacer ahora es el escudo de Winston y puedo parar ahora la ulti de Riva y creo que es la de Reinhard no no sé no lo he probado así sale la skin para enseñaros esta era la que me tocó de Ana y la de Lucio que estaba por aquí aquí es la de Lucio y también me tocó la de Tracer aunque a Tracer no la he usado mucho pero aquí está mal a ver si me da para abrir la caja porque espero que si pero que se mete viva aquí de ahí pero que paso ahí yo creo que para salvar de nuevo el pondría a otro ala 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 venga de todo ahí encima me pega la bomba de pulso la gana en otro respawn yo creo que esta ronda está más perdida tenía que ir a comentar que llevo unos días sin grabar porque estaba viciado al modo offer 3 que lo compré en otro día y lo quería subir pero la única forma que tenía de subirlo era grabarlo con la cable y se ve raro porque no hace como grabar cintatura ahora ya la tienes ahí eso servirá te doy las gracias no puede ser así que el nivel 92 no tiene skin le digo yo lo que hubiera, yo se metería aunque sea el lo que sea de play es que ahí se puede hacer el corte es decir que puedes parar la grabación al de matar le digo lo que va esta ronda esta perdida si mi equipo no se mete o la 3x que tenemos se mete a toda la legend en punk antes de que se quita el equipo extra a ver si la puedo liar aquí no lo sea no tío que va si me pone el orbe me viene el el ronjong no tío que va yo creo que o no tenía gas o no tenía el lo del lo del de eso lo de eso lo que tiene la habilidad que tiene Tracer uuuh esta en vana jejeje una de dos esta es la parte del mapa que que quería jugar con con mi equipo y si consigo ya la maldita quaffi que yo creo que soy el único que no la tiene uy jejeje venga ahora voy y le doy aceleró con un aspecto raro a la pelota la parte de la que yo decía ponerme con la ulti es aquí arriba aquí se ve todo el medio pero lo malo es que cuando me tiro la ulti hace un brillo y el brillo se ve mucho un rojo menos pero casi con una media aquí se la acabo de liar un poquito no ya tengo la ulti no tío ahora puedo subir arriba y tirarla pero no creo que me haga mucho lo que yo no me di cuenta es que lo descubrí hace poco bueno tampoco no pero es que el arriba al lado de donde pone lo de capturar si te sale el punto si te sale la izquierda el numero de jugadores que hay el numero de jugadores de tu equipo que hay en el punto y si te sale el otro numero en el otro lado en el rojo el numero enemigo esta pescando y yo decía que perca es el uno me la acabo de quitar la ulti a rojo me ha ido lo mismo que yo y lo mataron y torreta enemiga por aquí y la torreta enemiga jajajajaja gracias ahora tenemos dos L a ver y se que habian despeado a a macri pero yo no se si es en pc o aqui tambien venga ah de aqui le puedo dar la torreta no pero a que despegue con Torion enserio no tio me equivoque del lado de la ulti de la ultima del de la vida vale sacan de de comer a la mesa hombre Torion como estas por ahi abajo no tío el objetivo es mio ahi asiamos que el Torio me ha ido todl rato de arriba despejar el punto y si ya no mataron al al rojo de arriba Voy a mirar a ver si está Ah, no, hay dos compañeros arriba Lo vienen por la espalda y lo sube Estoy viendo los pasos Ah, pues no Estoy viendo y fuerte Lo de mi equipo Pero es que me pasaron por debajo y no subieron No me va a dar tiempo a peguizar No, uff, encima ganamos